Ah, ah, ah Entre la línea del bien y el mal estamos tú y yo Si quieres tú, no quiero yo Si quiero yo, ahora tú no Contigo dio las formas, es tan bonito el contenido Debe ser amor, acepta que nunca estarás conmigo Que siempre serás tú mi consentido Y si siempre será Y si siempre será Aunque no sea yo Quien despierte contigo Aunque no sea yo Quien cuide de ti Aunque no sea yo Quien abrazas cuando estás dormido Aunque no sea yo Quien te haga feliz Entre mis manos mi voz, mi paz Yo me quedo contigo por encima del amor Dorme lo que tú y yo sentimos Y nuestros deseos viajan en un tren de largo recorrido y en cada estación Dime sonidos que nunca nos dimos Como el sol de la mañana Aunque no sea yo Aunque no sea yo Quien te abrazas cuando estás dormido Aunque no sea yo Quien te haga feliz Quien te haga feliz Cuando me hablas cuando me hablas de sueños Y no piensas en mí Aunque si sea yo Donde buscas consuelo Con quien lloras tus penas Con quien lloras tus penas Pero nunca es por mí Para ti Gracias 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 Gracias